Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Calixto I, Papa y Mártir. Calixto era un esclavo romano. Una vez que obtuvo su libertad, fue ordenado diácono y luego papa. Dos situaciones debió afrontar en su papado. Por un lado, suavizar las posturas rigoristas que querían negar el perdón a algunos cristianos por sus faltas graves. Por otro, mantener la doctrina en medio de las herejías. Murió mártir bajo la persecución de Alejandro Severo en el año 222. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. Que en el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Estamos llegando hacia el culmen de nuestro ciclo litúrgico, que será con la celebración de Cristo Rey. Vamos preparando nuestro corazón y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Para nosotros,石a y la obra de Dios, que será con la celebración del Espíritu Santo, estén con una celebración de Cristo Rey. Jesucristo, oh, eh, por yacudereco, Jesucristo, oh, eh, por yacudereco, yandeñara, oh, eh, por yacudereco, yandeñara. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel Así habla el Señor. Que despierten y suban las naciones al Valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la miez está madura, Vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan, tan grande es su maldad. Multitudes innumerables en el Valle de la Decisión, porque se acerca el día del Señor en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sion, y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo, y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo, y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá, correrán las aguas, y brotará un manantial de la casa del Señor, que regará el Valle de las Acacias. Egipto se convertirá en una desolación, y Edom en un desierto desolado, a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense, justos en el Señor. Alégrense, justos en el Señor. El Señor reina, alégrese la tierra, y regocíjense las islas incontables, nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense, justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense, justos en el Señor. Nace la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos en el Señor, y alaben su santo nombre. Alégrense, justos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando, y una mujer levantó la voz en medio de la multitud, y dijo, feliz el vientre que te llevó, y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios, y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es lo que hemos escuchado aquí. Tenemos en realidad dos bienaventuranzas, felices, felices, macarios. Se dice eso en griego, ¿verdad? Es decir, bienaventurado. Pero ya lleva lo que significa el vivir la propuesta del Evangelio. El euangelio. Eso quiere decir, buena, buena, felices, bienaventurados en el nombre de Dios. ¿Y cuál es esta primera bienaventuranza? Y justamente dice, feliz el vientre que te llevó, y los pechos que te amamantaron. Y esto se va a dirigir principalmente, queridos amigos, a nuestra propia familia, Lucas que se está centrando en la familia, Lucas que se está centrando en la comunidad. Y este es el proceso también que nosotros hacemos y tendríamos que volver también a recuperar. Cualquier de nuestras actividades como familia, reunirnos, rezar, encontrarnos como familia. Muchos lastimosamente hemos dejado de lado. Muchos incluso, queridos amigos, hasta parece que tenemos vergüenza de hacer la señal de la cruz. O sea, nos quedamos simplemente en una cultura que está mirando otras cosas muy superficiales. Y parece que hemos perdido el sentido profundo de lo que es verdaderamente lo religioso. A pesar que yo también puedo decir que en otros lugares, gracias a Dios, se está recuperando y se ha recuperado, por ejemplo, el pedir la bendición. Y Dios que nos trae la bendición justamente a través de nuestros padres, Dios que nos trae la bendición a través de nuestros tíos, de las personas mayores, en fin, ¿de quién te quiere bien? Dios te bendiga. Añande guaraníbe ahí, ponete ahí la yehaya. Ñande yara ñande rova sa. Ilumine tu rostro, bendiga tu rostro, tu rostro, porque el rostro, queridos amigos, es lo que transmite, ¿verdad? O serenidad, o paz, o también la ñande arjera, y la ñande rova poche, ñande rova sa, ñande rova koshu, ñande rova, o ayu bebe y naje. Y entonces de ahí viene, ñande yara ñande rova sa, su gloria, su rostro, su bendición que pasa por nuestra vida, lo que nosotros manifestamos. Bueno, vean la testimonio, primera cosa, y esta es una de las primeras bienaventuranzas, ¿verdad? Están felices entonces estos pechos, dice, y el vientre también que te amamantaron, es lo primero. Pero después viene la segunda bienaventuranza, el segundo macario, es como responde Jesús. Y por ahí te reí, entonces la ñande ya huere co, peñandero o ga pupe, y por ahí te reí, porque ese es el primer camino, es la primera bienaventuranza, y los que hemos tenido, y lo que hemos recibido, gracias a Dios, en nuestras casas, de nuestras familias, esto mismo, de caminar en la gracia de Dios, porque peche sí, peche erú, peche abuela mío, lo que sea, me han enseñado, nos han enseñado, a caminar en la gracia de Dios, bueno, macarios, macarios, feliz de vos, bienaventurados. y lo segundo, responde Jesús diciendo, pero atención, hay otra bienaventuranza, incluso mucho más importante, yñande, yñande, yñara. Jesús le respondió, felices más bien, los que escuchan, la palabra de Dios, y la practican, a que vea. entonces, porque escuchen, este otro elemento, nos dejamos llevar por la avaricia, según San Pablo dice, la avaricia es el peor pecado, dice, porque uno es avaro, comienza a pensar en lo suyo, entonces, no es capaz, de ser solidario, de ser generoso, de ser caritativo, de ser una persona que se preocupa, porque siempre está, llegando al extremo del egoísmo, verdad, es avaro, para sí mismo, mi vida, para mí mismo, le falta ser familiar, ya es ahí señalando, o sea, abrir el corazón, a la familia, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a todo lo que significa, entonces, el crecimiento, como comunidad, y como familia, entonces, no, hay algo más importante, todavía, porque para que eso suceda, y para que no dejemos de lado, simplemente, lo que escuchamos, desde pequeños, entonces, nos dice, más bien felices, los que ahora, escuchan la palabra de Dios, y la ponen en práctica, nos sensibiliza, es la palabra de Dios, queridos amigos, en la medida en que escuchamos, y en la medida en que Dios, nos va enseñando, en la medida en que Dios, nos va diciendo, entre comillas, sus leyes, sus mandamientos, como tenemos que vivir, evidentemente, que entonces, también nosotros, lo vamos a practicar, pidamos esta gracia, estar siempre atentos, a la voz de Dios, segundo, vamos a practicar, verdaderamente, lo que nosotros, vamos escuchando, obedeciendo, Shema Israel, pero sobre todo, queridos hermanos, desde ahí, escuchar la primera, bienaventuranza, del día de hoy, porque todos, hemos recibido, algo lindo, en nuestras casas, en nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos, ante el Señor, nuestras intenciones, y nuestras, peticiones, a cada intención, respondemos, Señor, que seamos generosos, Señor, que seamos generosos, por nuestra iglesia, para que fomente, la paciencia, y la unidad, entre todos los sectores, de nuestra sociedad, oremos al Señor, Señor, que seamos generosos, que seamos generosos, por nuestras autoridades, para que logren, asumir, el rol, que les corresponde, para el bienestar, de las familias, oremos al Señor, Señor, que seamos generosos, por nuestras familias, para que fomenten, la fraternidad, y vivan, y vivan con espíritu, de la familiaridad, oremos al Señor, Señor, que seamos generosos, por todos nosotros, para que nos esforcemos, en hacer el bien, y la cooperación, con los demás, oremos al Señor, Señor, que seamos generosos, Dios, Padre de bondad, y misericordia, escucha todas estas oraciones, y peticiones, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén, Este es el momento, de alegrar la mesa, con el vino, y con el pan, que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar, este es el momento, de llegar confiados, a la mesa del altar, porque tu palabra, vidificadora, nos acaba de llamar, Padre de Jesús, bendice, lo que presentamos, hoy, y que al preparar, tu mesa, se renueve, gozo de saber, tu amor, y que al preparar, tu mesa, se renueve, gozo de saber, tu amor, bendito sea, bendito sea, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo, del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora, te presentamos, él será, para nosotros, pan de vida, bendito seas, por siempre, Señor, bendito sea, bendito sea, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo, del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora, te presentamos, él será, para nosotros, bebida de salvación, bendito seas, por siempre, Señor, En el momento, de ofrecer, el sacrificio, de toda la iglesia, recemos, a Dios Padre, todopoderoso, el Señor, reciba, de tus manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda, su santa iglesia, oración, recibe, Señor, la oblación, instituida, por ti, y por estos, sagrados misterios, que celebramos, danos la gracia, de tu redención, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, que el Señor, Jesús, esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, en nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, tú eres el Dios, vivo y verdadero, el universo, está lleno, de tu presencia, pero sobre todo, has dejado, la huella, de tu gloria, en el hombre, creado a tu imagen, tú, lo llamas, a cooperar, con el trabajo, cotidiano, en el proyecto, de la creación, y le das, tu espíritu, para que sea, artífice, de justicia, y de paz, en Cristo, el hombre nuevo, por eso, unidos a los ángeles, y a los santos, cantamos con alegría, el himno, de tu alabanza, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor, y la gloria, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor, y la gloria, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti, bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti, ¡Oh, sana, oh, 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 señor, Nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros en piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros en piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¡Vamos la paz! 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 Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven saciarte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciarte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Dios todopoderoso Sacianos con el sacramento del cuerpo Y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos En aquello que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra madre Bajo la protección del manto De la auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios Les bendiga a todos Amén Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercepción Ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Nena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida